El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Día a día le está, el tiempo está en el principio y el fin, principio y el fin, los tres en uno son, la santa trinidad, cordero y el león, cordero y el león, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Dios, tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Dios, tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande Dios, cuán grande es Dios. Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Dios, cuán grande es 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 Dios, cuán grande